Gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya sobrepasó los 400.000 suscriptores. Y a los que aún no lo han hecho, los invito a suscribirse para llegar a la nueva meta de los 500.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Desde que la dictadura prohibió la difusión de esta semana y esta noche en Canal 12 y en el sistema de cable en enero de 2019, el canal de Confidencial en YouTube ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy lidera el ranking de audiencia de los medios digitales en Nicaragua con más de 3 millones de visualizaciones mensuales, superando incluso a varios canales de televisión de cobertura nacional. Más del 50% de nuestra audiencia proviene de Nicaragua, el 20% de Estados Unidos, el 10% de Costa Rica y el restante 20% está distribuido en una veintena de países del resto de América y Europa. Se trata de una amplia comunidad de nicaragüenses en Nicaragua y en otros países que buscan información confiable y análisis de noticias para enfrentar la censura y el apagón informativo que pretende imponer la dictadura con la persecución a los periodistas y el cierre de los medios independientes. Los invito a que nos sigan sintonizando y compartiendo todo nuestro contenido e invitando a sus redes de amigos, contactos y familiares a suscribirse. A partir de ahora vamos por la nueva meta del medio millón de suscriptores para llevar más y mejor información a las audiencias nicaragüenses para ganar la batalla de la verdad. Gracias por ver este vídeo. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.